Hola amigos bienvenidos a mi canal les saluda Lure. El día de hoy les quiero compartir las ofertas para CVS. Estas ofertas van a comenzar el 20 de mayo y se van a terminar el 26 de mayo. Esta semana tenemos muchas ofertas muy buenas. La primera oferta es en los cosméticos de Sally Hansen. Estos cosméticos van a estar en la oferta de compras 2 y te van a dar un ECB de 5. Esta oferta va a ser límite de una vez por tarjeta. Aquí para esta oferta vamos a comprar dos tratamientos para las uñas que son estos que les muestro en la fotografía. El precio de estos productos es de $4.09 cada uno y vamos a usar dos cupones manufactureros de 2 de descuento en la compra de uno. Esos cupones estuvieron disponibles para imprimir en la página de cupones.com. En los dos tratamientos se nos hace un total de $8.18 menos 4 de los cupones. Vamos a pagar $4.18 y nos regresan un ECB de 5. Después del ECB de 5 estos productos nos quedan gratis y con la ganancia de $0.82. La siguiente oferta es para las gomas de mascar extra y también van a estar incluidas las Eclipse. Estas gomas de mascar van a estar en oferta de compras 1 y te van a dar un ECB de $0.99. El precio de estas gomas de mascar va a ser de $0.99 y para estos productos no tenemos cupones. Vamos a comprar uno. Aquí ustedes tienen que elegir cuál de las dos gomas de mascar quieren comprar. Van a pagar $0.99 y les van a regresar un ECB de $0.99 quedándoles completamente gratis. La siguiente oferta es para los tintes Clayrol. Estos tintes van a estar en la oferta de compras 2 y te van a dar un ECB de 4. Esta oferta va a ser límite de una vez por tarjeta y el precio de estos tintes va a ser de $2 por $14. Para esta oferta vamos a comprar 2 y vamos a utilizar un cupón manufacturero de 6 de descuento en la compra de 2. Ese cupón está disponible para imprimir en la página de cupones.com. Aquí para esta oferta vamos a comprar un tinte de este que les muestro en la fotografía y vamos a comprar otro tinte más que es otro que está en una cajita color café. Aquí les voy a dejar la fotografía para que vean cuál es. Y también vamos a hacer un reembolso en la aplicación de Ibota para este tinte que está en la caja color café de $3 en la compra de uno y vamos a hacer otro reembolso en la aplicación de Ibota de $2.50 en la compra de un tinte del que les mostré anteriormente. Y nuestra cuenta queda de la siguiente manera. En los dos tintes se nos hace un total de $14 menos $6 del cupón manufacturero. Vamos a pagar $8 y nos regresan un ECB de $4. Después del ECB de $4 nos quedan por $4. Pero la aplicación de Ibota nos va a regresar $5.50. Después de ese reembolso estos tintes nos quedan completamente gratis y con la ganancia de $1.50. Y yo aquí les comparto mi código de referencia para Ibota. Si son nuevos bajando esta aplicación al poner mi código de referencia y al comenzar a hacer reembolsos en esta aplicación les van a dar $10 como bienvenida. La siguiente oferta es para el detergente de OxiClean. Este detergente va a estar en especial a $3.99. Y para este producto nos va a llegar cupón de 3 de descuento en la compra de uno en el Smart Source del 5 de mayo. Después de ese cupón este detergente nos va a quedar por $0.99 centavos y para esta oferta no hay límite. La siguiente oferta es para los cosméticos de Coverger. Estos cosméticos van a estar en la oferta de gastas $12 y te van a dar un ECB de 5. Esta oferta va a ser límite de una vez por tarjeta. Aquí para esta oferta vamos a comprar 3 delineadores de estos que les muestro en la fotografía. El precio es de $4.99 cada uno y vamos a usar 3 cupones manufactureros de 2 de descuento en la compra de uno. Ese cupón lo encuentran en el Smart Source del 29 de abril. En los 3 delineadores se nos hace un total de $14.97 menos 6 de los cupones. Vamos a pagar $8.97 y nos regresan un ECB de 5. Después del ECB de 5 nos quedan por $3.97 si lo dividen entre 3. Nos queda por $1.32 cada uno y si ustedes tienen cupón de la máquina roja para cosméticos lo pueden incluir. La siguiente oferta es para el enjuague bucal colgate total. Este enjuague bucal va a estar en la oferta de compras 1 y te van a dar un ECB de 2. Esta oferta va a ser límite de 2 veces por tarjeta y el precio de este enjuague bucal va a ser de $3.99 cada uno. Para esta oferta vamos a comprar 1 y vamos a usar un cupón manufacturero de 1 de descuento en la compra de 1. Ese cupón estuvo disponible para imprimir en la página de cupones.com y nuestra cuenta queda de la siguiente manera son $3.99 menos 1 del cupón. Vamos a pagar $2.99 y nos regresan un ECB de 2. Después del ECB nos queda este enjuague bucal por $0.99. La siguiente oferta es para el shampoo L'Oreal El Vive. Este shampoo va a estar en la oferta de gastas 15 y te van a dar un ECB de 5. Esta oferta va a ser límite de una vez por tarjeta y el precio va a ser de 2 por $8. Para esta oferta vamos a comprar 4 y vamos a usar 2 cupones manufactureros de 4 de descuento en la compra de 2. Ese cupón va a llegar en el Retail Minot del 20 de mayo. En los 4 shampoos se nos hace un total de $16 menos 8 de los 2 cupones. Vamos a pagar $8 y nos regresan un ECB de 5. Después del ECB nos quedan por $3 y lo dividen entre 4. Nos queda por $0.75 cada uno. Y les hice una segunda opción para hacer esta oferta. Solamente recuerden que es límite de una vez por tarjeta. En esta ocasión se los hice con un shampoo L'Oreal Ever. Estos shampoos van a estar en la misma oferta de gastas 15 y te van a dar un ECB de 5, límite de una vez por tarjeta. Y el precio de estos shampoos va a ser de 2 por $15. Para esta oferta vamos a comprar 2. Y vamos a usar 2 cupones manufactureros de 3 de descuento en la compra de 1. Ese cupón lo encuentran en el Retail Minot del 29 de abril. En los 2 shampoos se nos hace un total de $15 menos 6 de los 2 cupones. Vamos a pagar $9 y nos regresan un ECB de 5. Después del ECB nos quedan por $4 y lo dividen entre 2. Nos queda por $2 cada uno que también es muy buen precio. La siguiente oferta es para la pasta dental Colgate Max. Es la de 6 onzas y también en esta oferta va a estar incluida la pasta dental Colgate 2 en 1. Estas pastas van a estar en especial a $2.99. Para esta oferta vamos a comprar una y vamos a utilizar un cupón de la máquina roja de $1.50 de descuento en la compra de una y también vamos a usar un cupón manufacturero de $0.50 de descuento en la compra de una. Ese cupón va a llegar en el Smart Source del 20 de mayo. Vamos a pagar $2.99 menos $1.50 del cupón. Nuestra cuenta baja a $1.49 menos $0.50 del cupón manufacturero. Esta pasta nos va a quedar por $0.99. La siguiente oferta es para los rastrillos Venus. Estos rastrillos van a estar en la oferta de compras 2 y te van a dar un ECB de 6. Esta oferta va a ser límite de una vez por tarjeta. Aquí para esta oferta vamos a comprar los más económicos. El precio es de $8.99 cada uno. Y vamos a usar dos cupones manufactureros de $3 de descuento en la compra de uno. Estos cupones los encuentran en los pasillos de CVS por el área donde están los rastrillos. Está dando una maquinita este cupón de $3.00. Y también vamos a usar un cupón de la máquina roja de $6 de descuento en la compra de dos rastrillos Venus. Ese cupón nos dio la máquina roja a partir del 13 de mayo. Y nuestra cuenta queda de la siguiente manera. En los dos rastrillos se nos hace un total de $17.98 menos 6 del cupón de la máquina roja. Nuestra cuenta baja a $11.98 menos 6 de los dos cupones manufactureros. Vamos a pagar $5.98 y nos regresan un ECB de 6. Después del ECB de 6 estos rastrillos nos quedan gratis y con la pequeña ganancia de 2 centavos. Si ustedes no tienen el cupón de 3 que les mencioné también en el P&G encuentran un cupón de 2 de descuento en la compra de uno para este rastrillo. La siguiente oferta es para esta crema de afeitar Noxema. Esta crema de afeitar va a estar en oferta de compras una y te van a dar un ECB de $1. Esta oferta va a ser límite de una vez por tarjeta y el precio va a ser de $1.99. Para este producto no tenemos cupón. Después del ECB nos queda por $0.99. La siguiente oferta es para estos rastrillos de Noxema. Estos rastrillos van a estar en especial. Compras uno y te van a dar un ECB de 3. Esta oferta va a ser límite de una vez por tarjeta y el precio va a ser de $6.99 cada uno. Para este producto vamos a utilizar un cupón de 3 de descuento en la compra de uno. Ese cupón va a llegar en el RetailMeNot del 20 de mayo. Y nuestra cuenta queda de la siguiente manera. Son $6.99 menos 3 del cupón. Vamos a pagar $3.99 pero nos regresan un ECB de 3. Después del ECB de 3 nos quedan estos rastrillos por $0.99 que es muy buen precio para este paquete de rastrillos. La siguiente oferta es para los cosméticos de Physician Formula. Estos cosméticos van a estar en la oferta de gastas 15 y te van a dar un ECB de 10. Esta oferta va a ser límite de una vez por tarjeta. Aquí para esta oferta vamos a comprar dos labiales de estos que les muestro en la fotografía. El precio es de $7.99 cada uno. Y para estos productos no tenemos cupones manufactureros pero vamos a usar un cupón de la máquina roja de 3 de descuento si gastamos 12 en cosméticos. Ese cupón nos dio la máquina roja a partir del 13 de mayo. En los dos labiales se nos hace un total de $15.98 menos 3 del cupón de la máquina roja. Vamos a pagar $12.98 pero nos regresan un ECB de 10 por este especial. Después del ECB nos quedan por $2.98. Si lo dividen entre 2 nos queda por $1.49 cada uno. La siguiente oferta es para los cosméticos de Wet n Wild. Estos cosméticos van a estar en la oferta de gastas 10 y te van a dar un ECB de 5. Esta oferta va a ser límite de una vez por tarjeta. Aquí para esta oferta vamos a comprar 7 labiales. El precio es de $1.49 cada uno. Y vamos a usar 7 cupones de 50 centavos de descuento en la compra de uno. Ese cupón va a llegar en el Smart Source del 20 de mayo. En los 7 labiales se nos hace un total de $10.43 menos $3.50 de los cupones. Vamos a pagar $6.93 y nos regresan un ECB de 5. Después del ECB nos quedan por $1.93. Si lo dividen entre 7 nos queda por $0.27 cada uno. En el CVS donde yo voy tiene el límite de 4 cupones idénticos por compra. Si en sus CVS es igual lo que pueden hacer es primero comprar 4 labiales. Los pagan y hacen una segunda compra comprando 3 más. Al acumular los 7 les van a imprimir su ECB de 5. La siguiente oferta es para los cosméticos de Neutrogena. Estos cosméticos van a estar en la oferta de compra cualquier polvo, rubor, concealer o foundation y les van a dar un producto para los ojos gratis con un máximo valor de $10.49. Aquí para esta oferta vamos a comprar este producto que cuesta a $11.79 y vamos a comprar también un labial que el precio es de $10.49 y para el producto de la cara vamos a utilizar este cupón de 4 de descuento en la compra de uno y para el labial vamos a usar este cupón de $2.50 de descuento en la compra de uno. Estos cupones son imprimidos en la página de cupones.com. En los dos productos se nos hace un total de $22.28 menos $10.49 de labial. Recuerden que CVS nos va a estar regalando el labial. Después de esos $10.49 baja nuestra cuenta a $11.79 menos $6.50 de los cupones manufactureros. Vamos a pagar $5.29. Si lo dividen entre dos nos queda por $2.64 cada uno que es muy buen precio para estos productos. La siguiente oferta es para el detergente Percil, el papel higiénico Scott y el papel toalla Scott. Estos productos van a estar en la oferta de gastas $30 y te van a dar una tarjeta de $10. Esta oferta es límite de una vez por tarjeta. El detergente Percil va a estar a $4.99. Para esta oferta vamos a comprar uno y vamos a utilizar un cupón manufacturero de 2 de descuento en la compra de uno. Ese cupón va a llegar en el RetailMeNot del 20 de mayo. El papel higiénico Scott va a estar a $6.99. Para esta oferta vamos a comprar dos y vamos a usar un cupón de la aplicación de CVS de 2 de descuento en la compra de dos. Y el papel toalla Scott va a estar a $5.49. Para esta oferta vamos a comprar dos y vamos a usar dos cupones manufactureros de $0.75 de descuento en la compra de uno. Esos cupones van a llegar en el Smart Source del 20 de mayo. Y nuestra cuenta queda de la siguiente manera son $4.99 del Percil más $13.98 de los dos paquetes de papel higiénico más $10.98 de los dos paquetes de papel toalla Scott. Si sumamos estas cantidades se nos hace un total de $29.95. Aquí aunque nos hagan falta $0.05 para completar $0.30 ya nos da nuestra tarjeta de $10. Y vamos a restar $5.50 de los cupones manufactureros. Después de los cupones vamos a pagar $24.45 y nos regresan una tarjeta de $10. Después de la tarjeta estos productos nos quedan por $14.45 si lo dividimos entre 5. Nos queda por $2.89 cada producto que es muy buen precio. Y les hice una segunda opción para esta oferta de la tarjeta de regalo. Solamente recuerden que es límite de una vez por tarjeta. La segunda opción es haciendo el especial con unos productos simple. Estos productos están en la misma oferta de gastas $30 y te van a dar una tarjeta de $10. Límite de una vez por tarjeta. Y también estarán en especial compras uno y el segundo te queda a mitad de precio. Aquí para esta oferta vamos a comprar dos paquetes de toallitas de estas que les muestro en la fotografía. Estas las vamos a pagar a mitad de precio a $3.99 cada una. Y también vamos a comprar dos botellitas de agua micelar. El precio va a ser de $7.99 cada una. Esas aguas micelar las vamos a pagar a precio regular. Y también vamos a comprar un tercer paquete de toallitas de estas que les muestro en la fotografía. Pero ese paquete de toallitas nos va a quedar a precio regular a $7.99. Y para estos productos vamos a usar dos cupones BOGO. Esos cupones los encuentran en el RetailMeNotes del 13 de mayo. Ese cupón dice que si compramos el limpiador que es la agua micelar las toallitas nos quedan gratis. Y para el tercer paquete de toallitas vamos a usar un cupón de 2 de descuento en la compra de una. Ese cupón lo encuentran en la aplicación de CVS. En las dos botellitas de agua micelar se nos hace un total de $15.98 y en los dos paquetes de toallitas que nos quedan a mitad de precio se nos hace un total de $7.98 más $7.99 del tercer paquete de toallitas. Se nos hace un total a pagar de $31.95. Y vamos a restar dos veces $7.99 que es el cupón BOGO. Y también vamos a restar $2 del cupón de la aplicación de CVS. Después de esos cupones estos productos nos quedan a pagar por $13.97. Pero nos regresan una tarjeta de $10. Después de la tarjeta nos quedan por $3.97. Pero aquí como ya completamos $30 para el club de belleza y estos productos califican en un par de días nos van a dar un ECB de 3. Después de ese ECB de 3 estos productos nos quedan por $0.97. Si lo dividen entre 5 nos queda por $0.19 cada uno. Y también les quiero compartir mi código de referencia para la aplicación de Face Rewards. Esta aplicación es muy sencilla de utilizar ya que solamente les pide tomar fotos de sus recibos para comenzar a acumular puntos que pueden canjear por tarjetas de CVS y Target y otras tiendas. Y al poner mi código de referencia les dan $2.000 puntos a ustedes y $2.000 puntos a mí que equivalen a $2.00. Y pues esto es todo por este día. Muchas gracias por ver este video. Espero sea de ayuda para ustedes. Les pido que me regalen un like y que lo compartan. Hasta luego.